¿Dónde es? Pues quería ponerme de acuerdo, ahí viene Navarro, porque vamos a hacer una limusina de 8 metros de extensión. Ay, no hay mucho, ¿no? Lleva 3 ejes adicionales atrás, lleva 5 metros en medio. Demasiado larga, ¿no? El que paga, manda. Una limusina tan larga, tienes que ponerte bien atento en lo que es la suspensión. Y otro detalle, la quieren que quede como un lingote de oro. Va a pintarla en color oro. Toda, toda, toda en color oro. O la forro, la pinto, la tapizo, o le hago un químico especial para dejarla como un lingote de oro. ¿Pero de adentro va a ir toda oro? Adentro, sí, vamos a ponerle un estilo, ahí sí te encargo. Quieren detalles, dos o tres detalles importantes que se noten, pero que no se convierten en ranchero. Está bien, yo me cargo de adentro. Perfecto. Es el cargo. Vale, vale. Para convertir la Hummer 2007 en una limo de oro de 15 metros de largo, hay que hacerle dos cortes a la carrocería. Extender 5 metros en el centro y 3 metros en la parte trasera. Sumarle 3 ejes, fabricarle 2 quemacocos, un interior de lujo y pintar de dorado todo el exterior. Passer 2… 4… Acá están looking for a su casa. Hermano Bartel Reis, Javieru. Cuidado, La mamá. Cuidado, Cuidado. Hábé y que sale. Cuidado, Cuidado el מה doute. ¡Bájale, Lupe! Ya está trancado. Ya está trancado ahí. Ahora vamos a hacer la extensión para hacerla de 15 metros de largo. ¡Cuidado! Tres cuarenta. Ok. Aquí yo tengo las seis masas, que van a ser los ejes traseros de la jume. Tengo que empezar a poner las puntas, pero estas puntas van a ser las que van a entrar aquí en la masa, van a quedar así. Y esta es la que rueda y que hace que trabaje el ring en los ejes traseros. En una humber tan larga, tenemos que ser muy cuidadosos de dejar todo bien armado para evitar algún accidente en un futuro. Mira, acá. Ahí está otro, güey. Además, ahorita vamos a meter la masa. A ver cómo entra. Dale. Muévela. No, pues ya, ahorita ya. Dale. Dale, Ronnie. Espérate, maestro. ¿Dónde le doy? A ver, yo te digo. Le vas a darle tiempo. ¿Ya? Espérate, hombre. Yo siento la verdad, el agua hasta el cuello. Yo siento que estamos atorados con el problema de la pintura. Les mandaron la muestra de la pintura. Sí, ya nos llegó. Nada más que no nos agrada mucho el color. Creo que le falta color, brillo. Vamos viendo la opción. Del papel. O del tapiz. Se le nombra vinil, se le nombra tapiz, se le nombra papel. A mí, si me da más tiempo, yo me encargo de conseguir el tapiz. Me encargo de forrárselas y entregárselas al 100% a su gusto. Aquí el problema es que no tenemos tanto tiempo. Igual yo tengo otra opción. He visto también el vinil. Nada más que no se consigue aquí. En ese momento, nuestra mejor opción es por un proveedor que está en Estados Unidos. Yo, personalmente, tendría que ir a recogerlo y traerlo para acá. Yo no me puedo retirar de aquí si no tenemos una fecha exacta de cuándo nos traen el material para poderles cumplir a ustedes. Si no, la vamos a tener que pintar como inicialmente está en el contrato. Es algo duro su administrador, ¿eh? ¿Les parece bien si les doy dos días para que hables con tu proveedor? Si podemos tener esto en dos días aquí, pues vamos a hacer lo posible. El acuerdo que hago con Martín, que me puso dos días, se me hace algo complicado, la verdad. Pero pues vamos a tratar de hacer lo posible por salir adelante. Me estoy dando cuenta que el vinil es más corto que el tamaño de la limo oro. No, esa para mí no sirve, oiga. Pero dime una cosa, ¿qué hacemos? ¿Lo regresamos? No, no, pues regresarlo, no persigue. El bando y yo lo medimos. El bando y yo lo medimos. El bando y yo lo medimos. Ahorita hay que pensar cómo hacemos, solucionar el problema. Vamos solucionándolo. Lo que nos sobre de aquí, de las ventanas, lo cortamos y lo pegamos. Nomás procuren no maltratarlo, no quiero que se maltrate nada. Yo me encaro que venga alguien, alguien que nos ayude para hacerlo bien hecho. Con eso lo hacemos. Tolo. Esa, trállale bien, güey. Con los pelos de chango. Échale con esa madre, güey. ¿Cómo vas, Navarro? Son un c*** de detalles, oiga. Pero tranquilo, ahí vamos, ahí vamos. Llegó el día de la entrega de la limo oro. Este día no es un día más en el taller. Yo sé que son muchos metros. No se apure ya, ya estamos casi a punto. Este trabajo me tiene muy nervioso porque fueron muchas cosas que se modificaron en esta limosina. Sobre todo, el vinil de la parte de afuera. Mira, aquí hay unos detallitos esto. Estamos hablando de la limosina más larga de México. Hay muchos detalles que hay que estar al pendiente.